Ahora estamos con todo, ahora estamos prendidos Novedosos concursos, esta diversión, nuestro set me asienta toda la emoción Prendidos, riqui-tiqui-tiqui-ta Prendidos, todo mundo pa' ganar Prendidos, riqui-tiqui-tiqui-ta Prendidos, el domito a disfrutar Yo si quiero premios, yo quiero prendidos Yo si quiero premios, yo quiero prendidos Prendidos, prendidos, prendidos Riqui-tiqui-tiqui-ta